Hola Scorpio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de el mes a ver que energías están circundando este mes para ti, vamos a empezar pidiéndole a los ángeles un mensaje wow que bonito, genial, 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 mira puros oros, o sea que quien quiere saber de dinero, finanzas, de cosas de abundancia aquí va a tener respuesta, angelito como siempre empezamos con mensaje de los ángeles, luego nos pasamos a temas de dinero, trabajo la salud, la casa, la familia, estudios, todo esto y luego así al final voy a ponerme con todo lo que es el amor porque ahí me quiero explayar todo lo necesario, vale, si te interesa solamente el amor adelanta vídeo que lo vas a tener todo ahí bien explicado esta lectura va a ser entonces para Scorpio en ascendente, en sol, en luna y en venus así es que puedes ir a ver el resto de vídeos para complementar todo lo que tengas en tu carta astral empezamos entonces, Scorpio, Scorpio, los ángeles me hablan primero que nada de una especie de gran etapa de indecisión de parón, de parón de tantas cosas, sobre todo de tu flujo de abundancia, de como no saber para dónde ir en la vida de que tal vez pensabas que te habían echado un mal de ojo, un karma, un algo que te estaba encima yo lo que veo es que hay una mezcla de muchas cosas aquí veo lecciones de vida, es lo que me hacen deslumbrar primero que nada veo también, sí, que a tu alrededor hubo mucha envidia me muestran un momento que pasaste donde eras como como alguien como muy renombrado o te presentan como en la cima de la montaña, sí y ahí todo el mundo te miraba y creaste también mucha envidia te entregaste de corazón a esta gente y esta gente te envidió simplemente, ¿no? entonces, ahí sí, toda una etapa que ya empieza a quedar atrás de la cual empiezas a salir y este mes lo que me dicen es que justamente empiezas o a recibir ya directamente todo el beneficio de este aprendizaje todo lo que se detuvo en su momento pero que siguió guardado para ti todo lo que alguien te pudo restar viene a tus manos como dharma de vida como lección pasada, lección aprendida lección que aprobaste con una especie de sobresaliente este mes entonces ves que tu vida empieza a moverse ves que los caminos, las puertas se te abren aquí está justamente este portal por el que vas a atravesar y es un portal afortunado es un portal que te trae tal vez ese sueño de materializar aquello que sí querías en tu vida hay literalmente muchas cosas que pudieron haberse parado tal vez temas con gente tal vez competencia desleal pero ahora atraviesas toda esa etapa yo lo veo como momento de suma felicidad momento de empezar a poner en orden toda tu vida y también de cumplir por qué no algún sueño gracias a esta llegada de lo material es la carta de la gran fortuna es lo que nos hablan pero también te dicen algo adicional esto no es algo que lo vas a recibir y ya está esto también es algo que vas a estar recibiendo pero para ponerte también a trabajar para nunca tener que volver a pasar por el mismo camino esto es algo que recibes un dinero tal vez en trámites, en papeles papeles que habían estado tal vez detenidos pero dice que vas a hacer con ese dinero muévelo haz que crezca haz que se multiplique adicionalmente me habla de puertas que se te abren en lo que va a ser el trabajo de puertas que se te abren de cara a las nuevas tecnologías de puertas que se abren para para gente que tiene documentos y papeles que poner en orden como por ejemplo deudas con un banco oye, aprovecha y renegocia entonces lo que quieren es que tú utilices esto que llega a ti de una forma provechosa cualquiera, no solamente en dinero sino en conseguir tal vez la casa que querías pagar la casa tal vez haz que todo el bien que va a llegar se multiplique angelito empezamos entonces con lectura en temas de trabajo y vamos a ver como se plasma todo esto que dicen los ángeles en tu vida del día a día para estos días vamos a ver entonces en los temas de trabajo que te dicen que te dicen oh, que bien mira, ahí está ese éxito ese éxito que viene a tu vida interesante interesante porque hay una propuesta de una especie como de propietario de empresa o propietaria puede ser una asociación puede ser una especie de súper buen cliente que aparece yo creo que vas a tener con esa persona una visión a largo plazo te plasma intenciones que quiere crear contigo en colaboración y yo creo que tú vas a negociar esa participación tuya con esta persona porque al final es como que sois o socios o socios para los negocios o formáis una alianza que sois como socios ¿vale? a ver si me explico esta figura que vas a tener porque puede ser por ejemplo que sea el jefe que te dice y te hace una propuesta y formáis empezáis a formar un excelente equipo ¿sí? como Batman y Robin no sé un excelente equipo para quienes tengan empresa o sean autónomos llevan sus propios negocios esto es excelente esto es excelente porque habla de una buena asociación un buen cliente que sacas que confía plenamente en ti hay crecimiento a futuro ojo esto de aquí hay que negociarlo que no te tomen o que no lo tomes como como agarrarte un clavo ardiente ¿vale? que es un poco la figura que a veces nos están poniendo aquí pero sí negocia porque esta persona ha visto grandes cosas en ti y es momento de hacerte valer ahí está esa esa visión que tú tienes de crecimiento y la tienes que ver te la proponga o no literalmente esta persona tú vas a ver un crecimiento tú vas a ver que le vas a sacar todavía mayor provecho a esta alianza si tú estás buscando trabajo que tengas claro que viene para ti caes perfectamente eres como la persona idónea a contratar y nuevamente formas esta especie de equipo con esa persona o con esa empresa ¿vale? porque a veces te contrata la persona de recursos humanos pero cuando llegas a tu puesto pues ahí está esa persona ese jefe jefa con quien haces ese buen equipo de cara al futuro yo sí creo que hay que aprender mucho de toda esta situación yo sí creo que tienes posibilidades de crecer a futuro tienes el poder seguir creciendo haciendo crecer tu empresa o creciendo en esta empresa donde trabajas no te duermas en los laureles sino más bien trata de pensar trata de de ver cómo vas a tú a responder a esta propuesta no tanto de decir sí o no sino qué partido le vas a sacar para motivar ese crecimiento posibilidades de cursos de entrenamiento posibilidades de que posteriormente confíen en ti para darte todavía una mayor como una mayor responsabilidad o contar contigo cada vez más y mejor yo sí creo que con el tiempo de este contrato va a salir todavía un cambio aún más positivo y más provechoso para ti esto ya te dijeron los ángeles que te traen algo y vas a hacerlo multiplicar aquí se ve esa multiplicación me dice a futuro el contrato crece y mejora y te sientes tan satisfecho tan satisfecha por los logros vale el dinero fluye todo lo que sea las cosas buenas fluyen porque porque esta persona con quien hiciste este trato en el futuro se convierte en una especie de gran benefactor tuyo aquí tenemos todo ese beneficio que viene desde la persona contratante hacia ti que te encuentras tan satisfecho y contento con toda tu línea de carrera aquí a lo mejor ya estamos hablando de años en adelante para algunos pueden ser meses en lo que yo demuestro toda mi valía simplemente fluye las cosas vienen sumamente bien ponte a trabajar simplemente en mejorar en demostrar toda tu valía todo lo que tú puedes aportar a la organización o a tu propia empresa a tu cliente porque fluyes para arriba de una manera bastante impresionante escopio bien por ti bien por ti porque tú no eres una persona de hacer las cosas a medias tú eres una persona de ponerle intensidad manejarlo todo con tal profundidad llegando tal vez hasta la perfección yo te diría en esta conversación utiliza todo ese magnetismo personal que tienes esa gran carisma que tienes para lograr todavía más vale ok vámonos con temas de dinero entonces me hablan de diferentes cuentas diferentes cargas que todavía aún vienes llevando sobre tus hombros hay mucho que se ha ido arreglando me dice hay negociaciones que has ido haciendo aquí nuevamente mira haz de oros y bendiciones que te traen esa mejora económica ese resurgir entonces tú ya habías recibido de alguna forma mira otro haz de bastos ves que es una época maravillosa cuando los ángeles lo anuncian así es que viene pero en todos los sentidos por eso me gusta el mensaje de los ángeles mira tú por dónde me dice que tú tú habías ya recibido como una especie de cantidad de dinero o tú ya habías recibido como una un aliciente monetario financiero para ir paleando y así todo todavía te quedaban deudas te quedan cargas pequeños gastos por ahí que todavía tienes que solventar solucionar o poner en orden esto por momentos te trae un poquito de cabeza pero lo que quieren que veas es que poco a poco vas matando deudas poco a poco vas poniendo en orden tu economía y se vienen tiempos de gran reestructuración económica de fortaleza y de crecimiento sobre todo arreglar temas de papeles temas con la justicia temas que tengan que ver con tu hipoteca que tengan que ver con tu casa grandes preocupaciones que poco a poco las estás solventando me dice que a partir de ahora sí que ojo viene este momento de poder estar tranquilo tranquila poder solventar todos estos problemas sobre todo todo lo que tengas con bancos porque me ponen mucho hacienda y bancos vale o sea el estado impuestos hacienda y bancos que sí que todavía tienes que ajustarte un poquito el cinturón pero que vayas negociando para tu tranquilidad se vienen tratos y contratos muy buenos en los cuales tú ya puedes empezar a estar mucho más tranquilo o sea renegocia deudas yo te diría renegocia las deudas que puedes renegociar agrúpalas júntalas de una forma que para ti sea algo llevadero pero también a lo mejor simplemente dices oye me ajusto el cinturón unos meses y voy matando este mes esta deuda al mes siguiente mato la siguiente o sea porque cuando tú matas una deuda ahora tienes el dinero que pagabas ahí ya lo tienes libre ese dinero no lo uses no te lo gastes ese dinero pon más para pagar la siguiente deuda a veces bueno yo creo que para este momento creo que ya nos hemos dado cuenta que todos pasamos por momentos complicados en la vida yo también pasé por mis momentos complicados y esto es lo que hice fui llamando a cada una de estas gentes que se le debía y por ejemplo le pregunté a uno ¿cómo hago para pagarte tu deuda ya en los próximos seis meses que esté todo pagado o en tres meses? y me dijeron simplemente oye tienes que pagar tanto cada mes y en tres meses lo tienes o en cuatro meses lo tienes elegí el importe y lo maté cuando maté una me fui por la otra ya tenía el importe que ya no estaba pagando por esa o sea que a la siguiente le podía poner más y así empecé por las pequeñitas para tener efectivo para irme a hacer las grandes ok entonces esto es un poco la propuesta ok vámonos 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 a ver tema de estudios ¡guau! cómo se presenta este mes en los estudios para Scorpio ¿cómo está Scorpio en los estudios? ok ok tú me has cerrado una etapa Scorpio donde los resultados no estaban mal pero tampoco estaban bien yo no te veía o no te veo que hayas cerrado en la mejor de las condiciones yo creo que sí tal vez aprobaste pero me dices que no pusiste todo el empeño no podías poner todo el empeño estaban pasando cosas muy complicadas tal vez en tu casa en tu hogar con la familia con la pareja que no te dejaban llegar a ese grado de estabilidad para tener cabeza un poco para estudiar ahora sí parece que las cosas marchan mejor ahora sobre todo todo lo que sea el hogar la pareja está mucho más tranquilo te sientes reforzado te sientes querido te sientes que ahora sí puedes en esta nueva temporada así es que ahora las cosas van a fluir mucho mejor en los estudios y yo creo que vas a tener ahora sí una misión cumplida entonces lo que estamos viendo es que a ti te afectan muchísimo los problemas de la casa del hogar y de la pareja la casa del hogar bueno es un poco lo mismo la familia ¿no? y en los estudios a ti te afecta muchísimo ¿cómo puedes hacer para que si hubiese problemas en el futuro no te afectase tanto? eso sería algo que tal vez tendrías que ponerte a visionar porque es aquí donde me lo dices ¿no? o sea aquí me afecta aquí estoy feliz y aquí estoy mirando ¿cómo me influye esto a mí? ¿hasta qué punto hago mío problemas? ¿no? que tal vez hay unos que no son míos y hay otros que sí porque la idea es que ahora que todo está feliz ahora que todos están contentos ahora que todo es una maravilla ahora sí puedo estudiar bien entonces ¿qué tengo que hacer? ¿no? tal vez tengo que estudiar en la biblioteca tal vez soy muy pequeño y voy al colegio voy a la secundaria no sé y bueno pues me afecta pues mira me recluyo me evado me voy a la biblioteca a estudiar ¿no? ¿qué puedo hacer? ¿sí? porque mira aquí en todo momento no me dices que es una cuestión de que no entiendo me pones más bien del clima psicológico en el que estoy que me deja o no me deja ¿vale? así es que bueno por lo menos se viene época bonita para los estudios vámonos a ver cómo está la familia mira justo hablando de la casa del entorno ahora vamos a hablar directamente de cómo está el hogar y la familia y me hablas de problemas que ha estado habiendo entre miembros de este hogar miembros de la pareja y si Scorpio no tienes pareja pues es la persona con la que vives o son tus padres ¿sí? ese entorno ha estado muy complicado parece que ya se solucionaron temas pero así todo tú te quedaste o se están solucionando durante este mes pero así todo tú te quedas como con una sensación bastante agridulce ¿no? dulce porque se solucionan pero a ti te han hecho mucho daño en todos estos en estos movimientos a ti te crea todavía mucho coraje se te ha quedado dentro mucho dolor mucha sensación de pero ¿de qué vas? y claro este es un punto que aquí Scorpio tiene que usar su poder de regeneración porque si no Scorpio corre el riesgo de quedarse pues como resentido un poco vengativa un poco obsesiva ¿no? me voy a vengar de todo lo que me habéis hecho y este es ese punto ese lado oscuro que tiene Scorpio Scorpio se entrega Scorpio es ¿cómo se llama? tiene una gran energía se apasiona ¿no? pero también puede ¡fum! girarse porque hay algo que le hace doler porque hay algo que es injusto porque hay algo que no le ha gustado y le ha tocado literalmente yo te diría ¿ves? ahí está el diablo ese diablillo que a veces pues se le puede despertar a Scorpio ¿no? y entonces mira lo que dice ya terminaron todas estas situaciones que te han generado a ti ese lado oscuro que reverbere ¿no es cierto? y ahora es tiempo de regenerarse es tiempo de sanarse es tiempo de mutar es tiempo de transmutar todas esas energías todas esas emociones quedar un poco en paz y no con todo el peso ¿no? y más bien dedicarse al amor la mejor terapia dice para tú para poner esa guinda del pastel y decir vale misión cumplida mi hogar funciona funciono yo en el hogar funciono yo en mi familia mi familia funciona conmigo ¿no? sería ese momento de victoria donde vences con amor vences toda esa malababa que ha quedado ahí dentro es un trabajo que forma parte del crecimiento de escorpio ¿no? escorpio escorpio es intenso intensa ¿no es cierto? entonces tanto te adora y hace lo que sea por ti como tanto te odio porque hice todo lo que hice por ti y mira como me pagas entonces son como las dos caras de la misma moneda yo te propongo con esta lectura que es un poco lo que nos proponen ¿no? polarízate en positivo ya que las cosas se solucionaron limpia tu corazón limpia tu 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 hígado vamos a decir de la injusticia levanta cabeza pide ayuda y di sabes que yo te perdoné o a tus padres ¿no? con quien vives ¿no? decir vale ya pasamos la peor parte yo te he perdonado y veo que ahora todo está bien pero me he quedado con toda esa mala vibra dentro a ver si te pueden ayudar genial necesitas terapia genial sabes que yo también te puedo ayudar en esto pero es importante hagas lo que hagas es importante que te saques esa mala vibra de dentro ¿vale? vámonos a ver qué pasa con la salud de Scorpio que nos quieren comentar acerca de esa salud de Scorpio Scorpio estamos abriendo mes por eso es que vemos tema de salud ok bueno la verdad es que yo te veo muy bien te veo que hay momentos que lo has pasado un poquito mal que has que has tenido no sé si dolores de cabeza dolores de vista dolores de de cómo se llama de mucho relacionado con la cabeza o tal vez pensamientos perniciosos que aquí los podíamos ver ¿no? felizmente toda esa época un poco que ya pasó ahora te sientes como más libre de todo eso con una libertad en el alma una libertad de corazón la peor etapa ya se pasó ¿sí? yo sí veo que esa especie como de migrañas y cosas por el estilo van a ir como sediendo y la mejor forma de que vayan cediendo justamente es sacarse todas esas emociones del pasado del sitio no las guardes libéralas libéralas que todo lo que sean dolores de cabeza dolores de vista de migrañas esos cansancios generalizados y esto todo eso se va a ir ocupa ocúpate en actividades bonitas actividades que sean agradables para ti y también de unión con seres queridos va a ser tu mejor fórmula ¿vale? venga angelito vámonos con temas del amor y te recuerdo que esta lectura entonces te va a servir tanto si eres sol ascendente luna venus en escorpio adicionalmente te quiero invitar a que veas los vídeos del clima espiritual especialmente el último de ellos que es amor a la vista especialmente dedicado a aquellas personas que quieren encontrar el amor que quieren digamos reponer esa vida que llevan de solteros de viudas de divorciadas de separadas separados te lo voy a dejar en cualquier parte por aquí en pantalla en la descripción a este momento ya me puedes dar tu like a este momento ya me puedes ir comentando como llevas estos temas familiares que me has dejado así un poco así como ay pobre escorpio qué mal lo ha pasado ya me lo puedes comentar para saber un poco por dónde estás venga vámonos a a seguir mirando temas entonces del amor y vamos a estar mirando varios ángulos en este caso me hablan de de tener comunicaciones bien asertivas ¿no? asertivas en lo que es justo y lo que es injusto con la pareja porque hay cosas o con la pareja o con la persona que te está gustando porque son comunicaciones recién me dicen ¿sí? entonces es como que escorpio pone puntos sobre las sillas esto me gusta esto no me gusta esto quiero esto no quiero porque se siente que en este acercamiento con esta persona escorpio es como que tenía las de perder le gusta mucho el hecho de que si recibe buen input de esta persona es como decir yo me siento que atraigo yo me siento que soy magnética o magnético que la verdad es que hasta escorpio puede tener a varios admiradores al lado ¿sí? pero escorpio también se centra en una persona en especial que le gusta y que tiene gran interés sobre todo me habla de el retorno o el acercamiento de una persona que para ti es de gran importancia ¿vale? sí ahí está es la figura de este emperador y me hablas de que es lo que tú más quisieras o esa persona de ti ojo porque esto se puede estar espejando ¿vale? entonces sí que tengo esta visión de que el éxito está en el retorno de esa persona tan especial que está alejada de quien no sabemos nada y de alguna forma es como que hay mucho sufrimiento mira el emperador con la emperatriz wow esta es una pareja de esas que son importantísimas en tu vida escorpio y me habla de este distanciamiento o este enfriamiento de la relación porque estos hasta podrían estar ya casados ojo ¿vale? o si no has sido pues una persona importantísima en tu vida y que por algún motivo estáis distanciados estáis alejados estamos sufriendo y no sabemos muy bien cómo hacer para unirnos si fuese el caso de una persona soltera o que está buscando el amor tú quieres el acercamiento con esta persona que te gusta que te atrae vais a formar una relación en todo caso muy importante muy heavy esto esta persona te marca para toda la vida ¿vale? así es que más bien más vale que lo arregles muy bien porque no te va a dejar marcadito o marcadita ¿vale? pero es como no saber cómo lograr ese acercamiento no sé qué paso dar no sé qué qué situación poder hacer no veo la la forma yo sí creo que esta persona que se ha alejado Scorpio salvo que seas tú sí que sí que va a encontrar luego la forma porque se está dando cuenta que y Scorpio debe estar con el mismo problema porque os estáis dando cuenta que sois personas sumamente importantes hay un retorno que se va a dar y es un retorno como dice de la muerte ¿no? de no saber nada o de que todo estaba así totalmente enfriado hay un retorno y es afortunado yo lo veo como movimientos del destino que os ponen en la situación perfecta de darse cuenta que teníais que o estar juntos o volver a estar juntos pero la verdad es que de primeras no veis absolutamente nada de primeras es que no se ve es que hay gente sufriendo hasta pueden estar sufriendo dos uno uno de vosotros sumamente estresado estresada y la otra con nostalgia ¿no? como que hay dos polaridades ahí sí que va a surgir ese momento de acercamiento sí que al final por algún caso vais a estar hablando pero más vale también si hubo muchas peleas más vale que dejéis el tiempo para que las conversaciones que fueron peleas en realidad se conviertan más bien en en conversaciones agradables conversaciones bonitas ¿sí? conversaciones que luego de la nostalgia luego de la revisión me hacen ver que esta persona me gusta le quiero es la persona especial para mí ¿no? porque a veces eso es lo que trae el alejamiento darse cuenta de lo especial que si eres para mí o eras para mí ¿vale? entonces wow esto tiene mucha cara de retorno de alguien esto también tiene cara de es una persona sumamente importante en tu vida lo creas o no te parezca o no te marca esta persona y la otra persona lo siente igual sois los emperadores los más importantes en la vida de en tu vida ¿no? ¿quiénes marcan emperador o emperatriz ¿quiénes? pues cuando has tenido un marido ese es un buen emperador ¿no? sea buen buen marido o no te marca la vida es un emperador el padre de tus hijos es un emperador ¿no? o la madre de tus hijos una emperatriz ¿vale? ok entonces entonces sí que viene vamos a estamos viendo ese otro lado de la historia porque aquí lo vemos tal vez desde el ángulo de escorpio o lo estamos viendo desde el ángulo de la persona especial de escorpio y vamos a verlo desde el otro lado la otra cara de la historia me gusta verlo como dos caras de la historia porque cuando hay amor bueno en principio si son solamente dos he tenido parejas que ya no son parejas son tríos cuádruples y cosas poliamores y todo que he leído entonces claro tendríamos que tener más ángulos ¿no? pero aquí vamos a pedir dos ¿sí? nos quedamos ahí en lo tradicional ok entonces desde el otro ángulo hay muchas personas que se han metido en esta relación para para de alguna forma desbalancear y hacer que se cree mayor conflicto en una relación que la presenta como algo bonito como algo idílico donde daba todo de sí esta persona se creó un desbalance había terceras personas aquí ¿vale? propiciando esta situación de desbalance estas terceras personas creaban literalmente conflicto en unión de otras más o sea puede ser que por ejemplo ¿ves? mira y aquí esta persona dice ¿a quién escojo? a ella que es una una sacerdotisa o sea puede ser mi hermana mi madre mi suegra mi cuñada mi mi amiguita ¿eh? mi amante ¿vale? ¿a quién la escojo? a ella o a escorpio o eras tú escorpio ¿a quién escojo? ¿no? ¿eh? ¿a quién escojo? y había una decisión entre entre a quién le creo a quién le escojo ahora aquí yo veo también muchísima manipulación ¿por qué? porque esta persona que puede ser la amante la suegra quien sea crea una desazón tal no solamente ella misma sino en el entorno puede ser en el entorno familiar todo ese entorno familiar que hemos visto ahí que ya se compuso pero que antes estaba movido entre los amigos las amistades ¿vale? entonces hay todo esto que creaba todos los conflictos ¿vale? y entonces ahí se pone escorpio o su persona especial y dice realmente no sé de dónde salían tantos conflictos no sé de dónde se nos estropeó algo que era tan bonito cuatro de bastos cuatro de bastos que es una relación bonita que es una relación donde la gente se lleva bien donde compatibiliza donde hay risas donde hay diversión además de pareja y me dice que era una pareja bien balanceada pero ahí se rompió se rompió todo ¿vale? y era una pareja me dice de tiempo ojo o una relación de tiempo tal vez si estás solo sola ¿no? y buscabas el amor tal vez hace tiempo que esta que esta persona estabas ahí como en una especie de amor platónico escorpio y entonces mira esta persona prácticamente hace que el sueño se desvanezca ¿no? del sueño de amor se desvanezca hace y mueve las cosas para hacerte ver y hacerte pensar cosas que no eran ya luego vas a vas a sacar tus propias conclusiones escorpio ya luego llegas a un punto de mayor entendimiento y te das cuenta de que tú quieres a esa persona o es esa persona que se da cuenta que te quiere a ti escorpio o sea hay un darse cuenta del amor hay un darse cuenta de de que todo lo que buscaba esta persona yo quiero ser libre quiero ser feliz esto no me sirve ¿no? al final se va llorando y se ha ido llorando ha perdido cuando se ha ido de tu lado mira que bonita esta carta me voy porque supuestamente voy a encontrar cosas mejores pero dejo atrás lo querido en ese alejamiento se da cuenta que dejó algo muy querido y ahora se da cuenta después de tantas peleas y tonterías ahora se da cuenta de lo que estaba dejando atrás ahí está mira el fondo de las cartas nos habla justamente de esa gran carga que ahora le pesa emocionalmente porque se fue a vivir la vida loca a vivir la vida alegre a vivir con esa mente llena de pajaritos que le llenó perdón con respeto la pájara esta que aparece ahí ahí está y ahora sufre la gota gorda ahora le pesa bueno vamos a ver Scorpio vamos a ver que que te dicen como consejo a todo esto todavía sacaremos consejo sacaremos acciones vamos a ver primero cuál es ese consejo para Scorpio qué debe hacer Scorpio en esta situación tal como nos la han contado como nos la han explicado lo bueno es que tú eres un una persona Scorpio que tiene mucho autocontrol no es cierto y realmente vas a querer llegar al fondo de todo para saber exactamente qué hacer eres noble eres bastante noble de corazón y lo bueno es que si tú te das cuenta que esto va boom vas a ir con todo ahora si te das cuenta que esto no va pues lo vas a soltar con la misma fuerza eres o todo o nada eso me gusta también eso me gusta porque te clarificas y buscas esa claridad para ti me dice alegría me dice que te lo tomes un poquito más a lo ligero mira tú justo de lo que estábamos hablando que te lo tomas de sí o no eso está muy bien pero dice que en este caso te lo tomes un poquito más a lo ligero que disfrutes del día a día que disfrutes de tu vida que veas todo lo que hay a tu alrededor que juegues que hagas salir de tu corazón cosas bonitas mira que eso salió mucho en el área de la salud ¿no? en todo lo referente que habíamos hablado a la familia ¿vale? entonces tal vez ahora es el momento de sentirte libre de corazón de quitarte todos esos pesos de encima para que vuelvas a ser tú para que vuelvas a disfrutar de la vida volver a ser feliz y tal vez mires lógicamente con una visión más alegre toda la situación que has visto porque piensa que yo tengo un lema ¿no? el mal ayuda al bien mira todo lo mal que hizo esta persona en colisión con todos los demás ¿vale? todo eso queda a la luz expuesto ¿vale? y gracias a esto es que nos podemos dar cuenta de lo que te amo o lo que me amas y gracias a eso se puede entonces volver a una situación si así lo crees pertinente todavía mejor todavía mayor ¿vale? vamos a pedir por ese plan de acción que va a ser Scorpio que va a ser la pareja de Scorpio o esta persona especial para Scorpio ¿qué vais a hacer? ¿vale? primero que nada queréis tener la mente clara de todo lo sucedido de todo lo que pasó y delinear exactamente lo que yo quiero lo que yo necesito en esta situación 10 de oro sobre todo si involucra familia si involucra casa hogar si vivíamos juntos esta esta es una clarificación que para ti es importante ¿qué hacemos con la casa? ¿qué hacemos con los niños? ¿qué hacemos con todo esto? ¿vale? yo creo que sí que gracias a mirar las cosas claras saber exactamente lo que pasó quién se metió qué consejos se siguieron y pensando primero que nada en lo importante que si tienes hijos y familia y casa y todo esto eso es lo importante para ti ya me lo mostraste antes que era importante entonces te vas a estar dedicando justamente a una especie de reconstrucción de lo tuyo ¿sí? si no hay reconstrucción no vas si no se puede hacer una reconstrucción todavía mejor no vas tú quieres saber muy bien qué tiene esta persona en su cabeza para tomar las grandes decisiones de lo importante yo creo que tú tienes ese poder justamente de volverte a gestionar volver a empezar de cero no necesariamente quieres volver a empezar de cero pero sí lo que yo te veo es que hay cuestiones muy importantes como por ejemplo la familia por la cual tú sí pondrías ese poder tuyo de regenerar de transformar toda la situación y sacarle el máximo partido esto sí que lo veo ¿vale? yo sí creo que tienes esa sensibilidad para pensar primero por ejemplo en tus hijos pero también en ti ojo no te dejas de lado ¿vale? así es que ángelito mío coméntame aquí debajo qué es lo que planificas hacer qué es lo que quieres le vas a mandar a freír espárragos le vas a mandar algo a la brújula esta brújula ¿qué vas a hacer? cuéntamelo dame ese like y nos vemos en el próximo vídeo besitos bye bye